para informar de la cuesta en marcha de una convocatoria de una línea de ayudas destinada a financiar proyectos de eficiencia energética en empresas turísticas y que cuenta con un presupuesto total de 6,3 millones de euros. Estas ayudas, que fueron aprobadas en conferencia sectorial el pasado 29 de diciembre, pretenden construir un sector más eficiente en el consumo energético, más ecológico en cuanto a su huella de carbono y, con ello, más competitivo, ya que se reducen costes en energía y se vincula la oferta con un posicionamiento sostenible y más amable en línea con la demanda que pretendemos incrementar. Están destinadas a sufragar proyectos de mejora de eficiencia energética para un amplio abanico de actividades relacionadas con el turismo, entre las que se encuentran alojamientos, campings y aparcamientos para caravana, restaurantes, agencias de viaje y operadores turísticos, además las actividades de bibliotecas, archivos y museos, gestión de lugares y edificios históricos o actividades de los parques de atracciones y parques temáticos, entre otras. A través de estos fondos se prevé que los establecimientos turísticos de la comunidad foral se renueven, mejoren su rendimiento energético y reduzcan su consumo de energía y su huella de carbono. Estas ayudas se organizan en el marco del Plano Energético de Navarra 2030, elaborado ya en 2018 y revisado en el 2022. Mantiene la filosofía y fundamentación de su planificación transversal en todas las políticas energéticas que vaya a aplicar el Gobierno de Navarra. En este sentido, desde nuestro Gobierno se han adoptado medidas que impulsan esta transformación, una transformación que afecta, como digo, a absolutamente todos los sectores de la sociedad en la comunidad foral y se basa en tres pilares fundamentales. La eficiencia energética, el autoconsumo y la generación de energías renovables, todas ellas con el fin de descarbonizar nuestra economía y nuestra sociedad. La convocatoria de ayudas que se está anunciando hoy estará gestionada por el equipo de la Dirección General de Energía y más de Empresarial y Emprendimiento del Departamento de Industria y viene a cumplir uno de los objetivos marcados, como he dicho, en el Plan Energético de Navarra 2030.